Después de lucir como todo un artista y ganarse una pama internacional Sus seguidores le perdieron la pista a causa de una incurable enfermedad Pero el payaso volvió a sacar sonrisas cuando de lo dueso se pudo salvar Como el ave fénix entre las cenizas, así mismo resucitó ese al azar Que equivocada se dieron los gabachos cuando los subastaron siendo potrillo Por no destacarlo vendieron barato, pero al trasladarlo a tierras de Jalisco Tal vez sería el clima o el cambio de trato Pero reaccionó como no lo habían visto y así comenzaba el show del payaso Llevándose cuatro carreras invicto Se lo llevaron a Sanquebo, Chihuahua y a la emperatriz le ganaba dos más Luego al maturity millonario entraba, llegando sin broncas hasta la final De los 107 que participaba, el payaso se llevó el primer lugar Por ese gran triunfo lo calificaba, de todo el país el mejor ejemplar Y ahí le va el saludo a la cuadra San Rafael, a cuadra la rata y cuadra la morita ¡Puro Jalisco viejones! Fue descalificado al año siguiente por el superman en la semifinal Después allá en el fresno de Nabolato, al maturity clásico fue a ganar Para la siguiente lo cruzan al charco, en una tercia y no de esa fue a jugar Después de ese triunfo lo encuarentenaron y por un buen tiempo no se supo más Circulaba una foto en redes sociales donde por los suelos se podía mirar De pronto llegó un mentado brincos tierras, al maturity tequila en tonalá Venció a la brujita en la eliminatoria y con la del queso pasó a la final Y al ganar la contra, el golden y el peligro, su fama y nivel volvió a recuperar Con ese historial ya dejó más que claro que de él cualquier cosa se puede esperar Así como le demostró a los gabazos que su power no le supieron sacar De igual forma le demostró a la calaca que también de sus manos podía escapar Como buen payaso también dejó claro que el show como sea tenía que continuar